Muy buenas tardes a todos los presentes. Nos encontramos reunidos en el Aula Magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Comahue para celebrar el acto inaugural de la 71ª Reunión de Comunicaciones Científicas, 45ª Reunión de Educación Matemática, 33º Encuentro de Estudiantes de Matemática y el XIV Festival de Matemática de la Unión Matemática Argentina. La Unión Matemática Argentina fue fundada en el año 1936 con la finalidad de fomentar la investigación y el estudio de la matemática, contribuir al mejoramiento de su enseñanza y estimular la interacción entre las y los integrantes de su comunidad. La reunión anual de la Unión Matemática Argentina se constituye como un pilar fundamental para alcanzar estos objetivos. Esta reunión se desarrolló en nuestra Universidad, en la sede de Neuquén Capital, en los años 1982, 1993 y 2004, y en la sede de San Carlos de Bariloche, en el año 1998. Este año es el primer encuentro presencial después de dos años de encuentros virtuales debido a la pandemia de COVID-19. preside este acto la señora rectora de la Universidad Nacional del Comahue, doctora María Beatriz Gentile. Se encuentra acompañada por la señora decana de la Facultad de Economía y Administración, magíster Mariela Martínez, el señor presidente de la Unión Matemática Argentina, doctora Alejandro Neme, y en representación de la Comisión Organizadora Local, la doctora Raquel Crescín Beni. Se encuentran presentes el señor secretario de Planificación y Acción para el Desarrollo, COPADE, doctor Pablo Gutiérrez Colantuono, y la señora coordinadora Silvia García Garaygorta. La señora directora del Instituto de Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, doctora Silvana Somadosi. La señora directora del Coro Universitario de la Universidad Nacional del Comahue, Manuela Saralegui. Autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Economía y Administración, y del Departamento de Matemática. Se encuentran presentes también secretarios generales de los gremios docentes y no docentes de nuestra Casa de Altos Estudios. La Comisión Organizadora Local agradece el apoyo recibido para la organización de esta reunión al gobernador de la provincia del Neuquén, señor Omar Gutiérrez, a las autoridades del COPADE, a la legislatura de la provincia de Neuquén, a los municipios de las ciudades de Neuquén y Cenillosa, a la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Comahue, al Instituto de Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería, y a los gremios docentes a DUNC y CEDIUNCO, y al gremio no docente a PUNC. A continuación, nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino y los himnos de las provincias de Neuquén y Río Negro. ¡Gracias! 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 En el cielo de Argentina una estrella más brillo! ¡Gracias! Con negro a las provincias, su juzganza incorporó, patagónica su tierra, junto al Golfo es bendición, sus riquezas para todos, construyendo la nación. Por eso damos alegres confiados a la conquista de un gran porvenir, todos unidos con nobles hermanos, en arduas pregas vivir y morir. El bache, el río, la estepa, los andes, parado y pluma, bien juntos los dos, han de alcanzarnos el triunfo radiante, bajo el auspicio del himno de Dios. Gracias. 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 Quiero decirles que en estos meses de organización nuestra meta siempre ha sido que se lleven un excelente recuerdo de Neuquén y de la Universidad del Comahue. Pedimos disculpas por los errores que pudimos haber cometido. Por otro lado quisiera agradecer a quienes han hecho económicamente posible este evento, a la provincia de Neuquén, al Copade, Pablo, Silvia, a la legislatura de Neuquén, a la municipalidad de Neuquén y de Senillosa, a la Secretaría Académica de la UNCO, a la Facultad de Economía y Administración, al Instituto de Investigaciones de Tecnología y Ciencias de la Ingeniería, Instituto de Bipertenencia Universidad CONICET, a los gremios docentes de UNCO y ADUN. No menos importante es el agradecimiento a cada una de las personas por el apoyo constante, a las autoridades de la Universidad, a las autoridades de la Facultad de Economía y Administración, a los docentes y el personal no docente de la Facultad, a nuestros estudiantes, al área de Cultura de la Secretaría de Extensión, a la directora del Coro de la Universidad, como así también la confianza y permanente buena disposición para atender una mano por parte de la Comisión Directiva de la UMA, de la Unión Matemática Argentina. Quisiera aprovechar este momento también para recordar a una compañera del Departamento de Matemática que nos abandonara en este año de la sede Bariloche, que ha sido una gran participante activa de la Unión Matemática Argentina, que fue la profesora Maite Juan. Y por otra parte, a dos grandes maestros y dos expresidentes de la UMA, fueron dos formadores particulares míos y han de alguna manera contribuido a la generación, al desarrollo de un área de la matemática aquí dentro de la Universidad del Comahue, que son la doctora Eleonora Paul Arrure y el doctor Roberto El Negro Macías. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que tengan una excelente y fructífera estadía en esta Casa de Altos Estudios. Bienvenidos. A continuación, escucharemos palabras a cargo del señor presidente de la Unión Matemática Argentina, doctor Alejandro Neme. Buenas tardes. Señoras autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, estimados colegas y estudiantes, es con gran alegría que damos la bienvenida y agradecemos su participación en este acto de apertura y a todas las actividades que se desarrollarán en este nuevo Congreso de la Unión Matemática Argentina. Como es tradicional, realizaremos esta reunión en todas sus características, digamos, desde la Unión, desde la Reunión Anual de Comunicaciones Científicas, la Reunión de Educación Matemática, el Encuentro de Estudiantes, Festival de Matemática, Mesa de la Industria y actividades de Integrando Género, Diversidad y Virtualidad. El objetivo central de este encuentro en todas sus ediciones fue contribuir a la difusión de los resultados de nuestras investigaciones, propiciar el ambiente adecuado para el intercambio de ideas y experiencias relacionadas con el desarrollo obtenido en nuestro trabajo. La curiosidad, el interés, el método científico son el fundamento imprescindible para la construcción de nuevos conocimientos. Son el incentivo que mueve a los investigadores a explorar y trazar nuevos caminos anticipando el futuro. Los grandes desafíos que se encuentra la ciencia, en especial la matemática, hoy nos exigen visión, valentía, visión a largo plazo. También debemos reforzar nuestra capacidad para abrir caminos al avance científico y favorecer una investigación multidisciplinaria enfocada en la transferencia del conocimiento. La ciencia, según creo, es el motor del crecimiento y progreso. Debe ser hoy más que nunca garantía de prosperidad, equidad, eficiencia, igualdad de oportunidades y excelencia. En momentos de dificultades, la apuesta por la investigación y el conocimiento es la mejor estrategia posible para un futuro de desarrollo y crecimiento. Durante los últimos años, la comunidad matemática ha enfrentado un escenario de modificaciones e incertidumbre, el cual no hemos interpretado como un contratiempo, sino como un estímulo, adaptando nuestras actividades para conseguir el objetivo de continuar con el desarrollo de la matemática que es clave para construir el futuro. El esfuerzo realizado ha sido enorme en todos los ámbitos para adaptar nuestras actividades a las problemáticas y circunstancias que nos ha tocado vivir. Aún así, hemos salido adelante con grandes enseñanzas. Deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para saber utilizar las experiencias vividas y aprovechar lo mejor de estos dos mundos. Este importante invento que nos convoca, cada año que realizamos al fin en forma virtual, hemos conservado algunas actividades, perdón, en forma presencial, que hemos conservado algunas actividades en forma virtual. Es completamente cierto que muchos de nosotros estamos muy felices de poder organizar esta reunión en la ciudad de Neuquén en forma presencial, como ya se mencionó, fue dos años postergada por la pandemia. Durante los dos últimos años, numerosos eventos científicos organizados por diversas asociaciones fueron suspendidas ante el impedimento de una organización presencial. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con dos comisiones organizadoras para los años 2020 y 2021, que aprovechando la conocida transformación digital y experiencias de alquiler, aceptaron el desafío y realizaron un trabajo serio, profesional, organizando dos eventos virtuales que los matemáticos aprovechamos en su totalidad. En verdad, este año, seguimos con suerte, porque la comisión organizadora local, con el apoyo de las autoridades de la Universidad Nacional del Comagüe, ha realizado un trabajo estupendo, aprovechando experiencias anteriores, pero dándole su propia impronta a este evento. No tengo ninguna duda que será una vez más un éxito y todo será mérito de ellos. En nombre de la comunidad matemática agradecemos el esfuerzo y la dedicación de estas tres comisiones organizadoras que realizaron eventos estupendos. Como es habitual, la Unión Matemática Argentina organiza ciertos concursos, uno de ellos es el concurso CIMA, que otorga premios, y la comisión de la UMA designó como jurado en este concurso CIMA a Rosías Díaz Martín como presidenta, a Rosías Díaz Martín como presidenta, a Carlos Di Fiori, Luis Ferroni, Martín Rebeb, Juan Pablo Rossetti, Mauro Subils y Diego Sulca. Agradecemos la participación como jurado. En este concurso CIMA correspondió el primer premio a Carlos Soto y Julián Masilic, como segundo premio a Mateo Carranza Vélez, Miguel Malinovich, como tercer premio a Ezequiel Diego Quilbioli y Agustín Marchiona, cuarto premio a Ivor Pajor y Gabriel Gibel-Faff. Y el quinto premio, hubo un triple empate entre Sebastián Cherchi, Carla Cruciali, Matías Raimundes y Francisco Moratti, y Nicolás Agote y Sebastián Zanisovich. También, también otra de las tradiciones de la Unión Matemática Argentina ha sido organizar el concurso de monografías, otorgando un premio a la mejor monografía realizada por los estudiantes de matemática, que además de un monto de dinero al ganador, tienen la posibilidad de hacer una presentación de la misma en el Congreso, dando los primeros pasos para la difusión de su labor. Este año, el concurso fue temas abiertos y considero que fue todo un éxito con 17 excelentes presentaciones. Una de las razones de éxito fue que implementamos una asesoría para los estudiantes interesados en participar. El doctor Emilio Lauret se involucró en esta tarea de asesoramiento, respondiendo inquietudes y realizando algunos encuentros virtuales de asesoramiento. Además, junto a la comisión integrada por Iván Angiono, Verónica Moyano, Pablo Ochoa, María Laura Schubert, Victoria Paternosto, realizaron una muy buena tarea de difusión. Agradecemos la participación de todos ellos. El primer puesto correspondió a Matías Palumbo por su trabajo Teoría de Números Trascendentes. Segundo puesto correspondió a Benjamín Alioni por Grupo de Reflexiones. Y, digamos, tenemos dos menciones de honor. Aaron Gelbes por Escucha lo que dice tu geometría. Mateo Scano y Mateo Chialbo por Matemática en la orilla. Felicitaciones a todos ellos. Finalmente, hace algunos años, con el objetivo de incentivar a los investigadores a considerar la revista de la UMA para enviar sus artículos, la comisión directiva organizó anualmente, otorgó anualmente un premio al mejor artículo publicado en nuestra revista durante los dos últimos años de la realización de este congreso. El premio consiste en un monto de dinero y la invitación de uno de los autores del artículo a dar una conferencia durante la reunión. Queremos agradecer al estupendo trabajo realizado por la comisión integrada por Alicia Tickendall como directora de la revista, a Marco Salvay, a Sonia Trepode y Beatriz Viviani que hicieron un alto trabajo para seleccionar el mejor artículo. Este año el ganador del premio es un investigador residente en Francia sin ninguna relación con investigadores argentinos. Una muestra más de la trascendencia de nuestra revista. El ganador le correspondió por el artículo Perturation of Rule Resonance of Forestron and Isotronic Space y correspondió a Yannick Bontobnow. Con todo esto estamos aportando al objetivo central de la UMA que desde su creación fue fomentar el progreso y la difusión de la investigación matemática en Argentina. Finalmente y para terminar quiero agradecer a las instituciones que de una u otra manera han colaborado y auspiciado de este evento. Espero que podamos disfrutar el mismo. Muchas gracias. A continuación escuchamos palabras a cargo de la señora decana de la Facultad de Economía y Administración Magíster Mariela Martínez. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra universidad a la Universidad Nacional del Comahue a nuestra facultad la Facultad de Economía y Administración. Muchas gracias por por acompañarnos a bueno a la señora rectora de nuestra universidad al señor vicerector que también se encuentra presente al señor presidente de la UMA doctor Alejandro Neme más vale que nos va a acompañar porque si no autoridades provinciales al señor secretario de Copade doctor Pablo Gutiérrez Colantuono Silvia a los secretarios universitarios autoridades universitarias autoridades de la facultad a investigadores científicos estudiantes docentes no docentes bueno al público presente a todos los que nos están acompañando en este día tan importante para para nosotros estoy muy muy agradecida en nombre de la facultad Raquel no te nombré Raquel representa hoy a la comisión y lo ha representado en todo este tiempo que han estado organizando este evento tan importante y bueno quiero felicitarla felicito a ella pero felicito a toda la comisión que organizó esta actividad porque han trabajado muchísimo muchísimo y bueno para recibirlos a ustedes con la calidad que se merecen así que muy agradecidas al departamento de matemática que creo que todo el departamento de matemática estuvo en la en la organización así que muy agradecidos a ellos a la directora del departamento de matemática que también se encuentra presente porque han hecho un trabajo excepcional para nosotros no quiero repetir lo que comentaba lo que dijo Raquel pero realmente ha sido es una gran satisfacción contar con la presencia de todos ustedes en nuestra universidad sé que han hecho un esfuerzo enorme muchos casos vienen de lugares muy lejanos pero siempre son son bienvenidos en nuestra casa y por eso quería quería agradecerles y decirles que bueno como comentó Raquel hace un ratito esta es la primera vez que la reunión anual de la UMA se encuentra presencialmente después de estos dos largos años de pandemia así que también es un momento especial estar retomando estos contactos estos diálogos entre saberes así que muy contentos también por eso nuestra universidad es la tercera vez que recibe este congreso tan importante en esta sede que es la sede Neuquén y una otra vez se realizó en la ciudad de Bariloche que también pertenece la sede Bariloche el centro regional universitario Bariloche es parte de nuestra universidad acá me voy a salir un poquito de lo que pensaba decir pero cuando comenzamos cantamos tres himnos el himno de la el himno nacional argentino luego cantamos el himno de la provincia de Neuquén y luego cantamos el himno de la provincia de Río Negro porque nuestra universidad es una universidad regional que atraviesa las provincias de Río Negro y Neuquén tiene sedes en el mar tiene sedes en la cordillera abarca una superficie muy extensa y por eso es que cantamos los dos himnos porque bueno pertenecemos a ambas comunidades regionales somos una universidad regional bueno estas estas reuniones estos espacios académicos sin lugar a dudas constituyen excelentes oportunidades para compartir investigaciones estudios y experiencias con quienes coincidimos en la pasión de esta hermosa y poderosa disciplina y a partir de allí de esa conjunción que se da en esta unión de saberes es que se se da esto del clima perfecto para poder fortalecer la la educación en en los diferentes niveles fortalecer la investigación fortalecer los las ciencias otras ciencias que que están vinculadas a la matemática ustedes sabrán que casi todas las ciencias tienen vínculos con la matemática o la matemática tiene vínculos con casi todas las ciencias mejor dicho así que bueno creo que son son los espacios institucionales mejores planteados para para que esta conjunción para que este diálogo de saberes como dije recién se den y así contribuir al desarrollo de la ciencia la técnica la innovación y el desarrollo del pueblo de la región así que que nos queda nos queda aprovechar el potencial que tiene este tipo de reuniones para para justamente generar esos esos lazos o continuar fortaleciendo los lazos que tenemos con otras universidades con otros científicos con otros educadores por eso es que anhelo que esta reunión anual de la Unión Matemática Argentina 2022 permita avanzar en temas de actualización de mejoramiento de la calidad de nuestras carreras de educación superior de formación de docentes de investigación de articulación con otros niveles educativos de diálogo con otras disciplinas y de fortalecimiento del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación así que nuevamente les doy la bienvenida y deseo que tengan unas excelentes jornadas en la ciudad de Neuquén estaremos a disposición atendiéndolos así que muchas gracias por venir nuevamente por último invitamos a dirigir sus palabras al público reunido en el aula magna a la señora rectora de la Universidad Nacional del Comahue doctora Beatriz Gentile bueno buenas tardes a todos y todas como dijeron todos en esta mesa pero a mí especialmente es un placer poder estar en esta inauguración de estas jornadas solo que cuando nos fuimos a acomodar aquí en la mesa central Raquel me dice a vos te toca estar en el medio eso sí ingeniátela para encontrar la mitad en cuatro sillas bueno dije si va a empezar con chistes matemáticos a la ciencia humana estamos ya en problemas es decir primera ya gesto que la verdad que bueno dicho así nos suena también a esto que somos en la universidad yo vengo de las ciencias humanas yo soy historiadora soy doctora en historia y pensando en este encuentro bueno uno uno reflexiona y dice bueno si yo no hubiera aprendido bien el concepto de antecesor y sucesor si no hubiera aprendido el concepto de variable y constante difícilmente me hubiera podido comprender bien el tiempo histórico comprender bien lo que significa la trayectoria la variabilidad la trayectoria histórica y esto que decía Mariela respecto a a este lugar que la matemática ocupa irradiando en el resto de las disciplinas sin duda es así sin duda es así para nosotros que hoy inauguramos este encuentro es un enorme orgullo como universidad dentro de dos días vamos a estar inaugurando otro congreso que es sobre estudios del peronismo algo bien distinto algo que también congrega estudiosos ensayistas científicos que trabajan y esto que trabajan en una dimensión distinta pero que hace a la unidad en la diversidad que es la universidad pública la unidad en la diversidad que la construimos día a día quienes tenemos a cargo la gestión en la universidad un poco expresa esa unidad en la diversidad hoy nuestra secretaria académica es una profesora de matemática la profesora Teresa Braykovich que bueno que es quien también nos pone a tono un poco con esta reunión nuestro director de posgrado que está aquí presente el doctor Enrique Pazés también viene de la historia nuestro vicerector viene de las ciencias marinas es decir un gabinete que camina que intenta que intenta entender a la diversidad no como un problema sino justamente como un factor que nos potencia y solo para cerrar y decir la vuelta a la presencialidad nos puede encontrar un poco caóticos como también nos ha encontrado el paso de la presencialidad a la virtualidad hace dos años pero sin duda la universidad pública argentina sigue siendo quien responde a estos desafíos buscando respuesta haciendo las preguntas correctas proponiéndonos las preguntas correctas dejando de responder solo lo que otros nos preguntan y el camino de la diversidad y el entendimiento en la diversidad creo que hoy sobrepasa la universidad pública hoy tenemos el deber como universidad como institución generadora de conocimiento de ciencia de tecnología de cultura de preguntas decirle a la sociedad que la diversidad es el bien más preciado para construir una sociedad democrática en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo así que yo agradezco enormemente que estén presentes que hayan hecho el esfuerzo de volver a recuperar la presencialidad en la universidad pública y bueno no me queda más que desearles unas excelentes jornadas en estos días que están así que muchísimas gracias gracias aplausos